Hola, soy José Ángel del Pozo, profesor en la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad. Formo a diferentes perfiles, educadores infantiles, integradores sociales, animadores socioculturales. Soy un apasionado de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza y esto es lo que me ha traído aquí, a este curso sobre el aula virtual de EducaMadrid. Llevo muchos años utilizando Moodle en diferentes comunidades autónomas, en Castilla y León, en Madrid. He tenido mi Moodle propio y os puedo asegurar que es una plataforma digital muy potente para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo para sacarlo de las aulas. Moodle está construido como un... o se basa en el constructivismo social y permite aprender o construir los aprendizajes en colaboración con otros. Por tanto, es una herramienta muy, muy potente. Mi papel en este curso va a ser el de acompañaros, el de ayudaros y guiaros para que vayáis siguiendo todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y podéis desarrollar las capacidades para poder utilizar el aula virtual con vuestro alumnado. Vais a ver que tiene una serie de recursos y actividades muy, muy, muy interesantes y algunos, muchos de esos recursos y actividades los vamos a utilizar en el propio curso. Este curso, para todo el tema de resolución de dudas, lo vamos a hacer a través de los foros, una herramienta muy potente del aula virtual. Foros que os animo no solo para que los utilicéis en un sentido unidireccional, es decir, dirigiros a mí para plantar esas dudas, sino que también vamos a utilizar los foros para relacionarlos entre todos y para que podamos aportar cosas los unos a los otros. Tenemos una serie de tareas que hacer en un plazo muy estricto, por tanto, os rogaría que hicierais un vistazo general al curso para que vierais qué plazos tenéis y os pongáis en marcha. Yo estoy aquí para echaros una mano en todo lo que necesitéis. Nos vemos en los foros.